La palabra que sale de mi boca no volverá Dios vacía Hará lo que Dios quiere Señor conceda a tu siervo ahora Que con todo de nuevo hable tu palabra Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales Y prodigio mediante el nombre de tu santo Dios Y ahora Señor toca mis labios y pon tus palabras en mi boca En el nombre de Jesús Efesios 2 versículo 10 Efesios 2 versículo 10 Que somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Me gusta esta traducción de la nueva traducción viviente Y que es más fiel a lo original Pues somos la obra maestra de Dios Diga conmigo somos La obra maestra de Dios Usted entendió lo que está diciendo la palabra Somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Yo oro en esta mañana Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo nos abra los ojos del corazón Para que entendamos Para que entendamos la belleza La realeza La santidad Y la majestad que Dios depositó en nosotros El día que nacimos Del Espíritu Del Espíritu Yo no estoy hablando de religión Estoy hablando de la salvación Solo entender esto que le acabo de decir Nos liberaría de tanto auto rechazo que padecemos muchos Nos liberaría del sentido de indignidad Y del sentido de inhabilidad Que el enemigo nos usa para acosarnos Y hacernos creer Y tiene mucha ayuda de muchos predicadores Que no somos nada cuando el mismo sabe que somos hijos De un gran rey ¿Cuántos creen eso? Ahora te advierto querido Que lo que vas a oír va a chocar De frente Con tanta teología Que se especializa en desvaluar la obra De la redención en los hijos de Dios El que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Yo pido que el Espíritu de revelación Le dé revelación a la gente de lo que es Evangelio Y lo que es otra cosa A mí me han acusado desde Lucifera Nueva Era Hasta Anticristo Nada nuevo Porque hay gente que son ignorantes No oye lo que el Espíritu le dice a la iglesia Aunque todo esto es por gracia Yo quiero que tú entiendas esto Este es un mensaje que tú tienes que volverlo a oír Y a oír y a oír Dios ha depositado tanto Dentro de la nueva creación Y está dentro de ti Pero ese depósito tiene que ser reconocido Y creído Para que podamos vivir a la altura De hijos de Dios No somos Lagartos para arrastrarnos en la tierra No somos gusanos para escondernos en el polvo Somos hijos de Dios Esto lo decimos con dignidad Con humildad Pero con Con realeza Nosotros podemos hacer en este mundo La obra que Jesús nos ha comisionado Pero no la podemos hacer Desconectado de Jesús Y desconectado de la riqueza Y la realidad que Dios ha puesto dentro de nosotros El Espíritu Santo me ha dirigido en los últimos 30 días Y yo hoy bien claro en mi espíritu Empieza a compartir con estos tus hijos nuevos aquí en Panamá Lo que tú empezaste a compartir 35 años Cuando empezaste a predicar allá en Chicago Cuando recibiste la revelación de la nueva creación Cuando recibiste la revelación de la redención Cuando recibiste la revelación de la fe y de la justicia Este pueblo necesita recibir eso Si con esa revelación hemos llegado a tocar el mundo Tenemos tantos frutos de esa revelación en el mundo entero Pastores, apóstoles ya Algunos Porque han recibido esta palabra Y yo no voy a insultar la inteligencia de ustedes Predicándole un evangelio que es chavacano Que no es inteligente Ustedes son gente que merecen algo mejor que eso Y por eso estoy aquí para bendecirles Amén Si yo estuviera sentado ahí Yo le hubiera dado un aplauso a Jesús Usted va a salir de aquí en esta tarde diciendo Yo soy la obra maestra de Dios Usted ha oído de la Mona Lisa Es una pintura Es una obra maestra Amén Usted ha oído de la quinta sinfonía de Beethoven Es una obra maestra Del compositor Cada compositor Cada pintor Cada arquitecto Se distingue porque de todas las obras que hizo Hizo una que se le llama The Masterpiece The Masterpiece La obra maestra Yo quiero decirte algo De todo lo que Dios hizo Los mundos Las estrellas El universo Los planetas Cuando hizo al hombre Él hizo algo especial Cuando hablo de hombre No estoy siendo sexista Estoy hablando del género humano Así que no esperen que yo estoy patinando Entre hombre y mujer Para complacer a las feministas No No soy antimujer El término hombre Muchas veces es un término genérico No es un término de sexo Sino que es un término de Para diferenciar A la raza humana de los animales Entiéndelo en este contexto ¿Por qué? Tú y yo somos la obra maestra de Dios Número uno Porque originalmente Originalmente Dios nos creó A su imagen Y semejanza Dios tomó un especial cuidado En hacer al hombre Nunca creas la mentira Que nunca se ha probado Es una teoría Es una hipótesis El asunto este De Darwin No se ha probado Es falso No es cierto No importa Nunca se ha probado Por el método científico Se requiere más fe Para creer en lo que Darwin dijo Que en lo que dice Génesis 1 Aleluya Originalmente Dios nos creó Nos hizo con sus manos Nos formó del polvo de la tierra Y después que nos formó del polvo de la tierra Vino y sopló sobre el hombre De su espíritu Sopló de su imagen Sopló de su realeza Sopló de su fe Sopló de todo lo que él es Por eso era que Adán era un virrey con Dios Era un virrey en la tierra Dios gobernaba la esfera del cielo Y Adán gobernaba la esfera de la tierra Porque el hombre no fue hecho Para ser oprimido O para ser gobernado O para ser esclavizado El hombre fue hecho Para prevalecer Para gobernar Para dominar Por eso yo no soporto Cuando a los hombres se esclavizan Sea que lo esclaviza Un dictador político O un dictador militar Y peor que ello Un dictador religioso Porque el hombre no fue hecho para eso Génesis 1, 26, 27 Aquí lo que dice Dios Entonces dijo Dios Hagamos al hombre No cualquier cosa A nuestra imagen Que se parezca a nosotros Conforme a nuestra semejanza Para que Le voy a dar mi imagen Mi espíritu Mi vida Para que señore Para que tenga autoridad Y dominio En los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen Y a imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Se da cuenta Dice Dice Y creó Dios al hombre Y cuando dice el hombre Entonces Nos dice Quien es el hombre Varón y hembra Aleluya Ese es Ese es el origen De las especies No es el origen De las especies De Darwin Este es el origen De las especies De Moisés Porque Moisés Que estuvo 40 días En un ayuno Estuvo en la presencia De Dios Cuando estuvo En el monte Dios le dictó Génesis Dios le dijo Lo que él no conocía Esto vino por Revelación profética Por eso Por eso yo Yo Escojo Creerle a Moisés Y no a Darwin Gloria a Dios Originalmente Dios no creó Su imagen ¿Se da cuenta Por qué? Y cuando Dios Hizo al hombre Dijo Yo voy a ser en ellos En otras palabras Esta es mi obra maestra Aleluya Yo soy la Yo soy la obra maestra Yo voy a Yo voy a tirar en ellos Todo lo que tengo Todo lo que soy Todo lo que puedo Gloria a Dios Por eso cuando Cuando aquel hombre Fue hecho ¿Sabe lo que Dios dijo? Y Dios Y Dios vio que era Bueno Amén Cuando Dios hizo Al hombre Hizo a todo Dios dijo que era bueno Y cuando Dios vino Y le hizo una Una muchacha Una mujer Adán Adán dijo Y ella es Buenísima ¿Alguien da un aplauso Al Señor? Amén ¿Por qué? Porque Adán Fue hecho del polvo Pero la mujer Fue hecha De mejor material Que nosotros Fue hecha Del material nuestro Amén Por eso es que no No importa Lo independiente Que quiere ser Una mujer Siempre Gravita hacia un hombre Digo Cuando es una mujer Porque lo normal Es que Gravite Y no importa Que tú seas feminista Y que sea Pero aún así Aún dentro De esa rebelión Feminista Que alguna tiene Necesitan Un buen hombre Y el pueblo Digo dice Amén No me envíen Mensajes por Facebook No, yo estoy feliz Como estoy Yo no necesito A nadie Mentira Mentira Si no es bueno Que el hombre Este solo Tampoco es bueno Que la mujer Este sola Claro Dentro del orden Dentro del orden Ok Esto no estaba En el mensaje Fue una misa Yo le llamo a esto Misas sueltas Una misita suelta Gloria a Dios Ahora Gloria a Dios Tú eres la obra Maestra de Dios Número dos Está conmigo Vamos al Salmo 139 My God 139 13 16 Estas son palabras Del salmista Dice Porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Wow Te alabaré Porque formidables Maravillosas Son tus obras Estoy Maravillado Y mi alma Lo sabe muy bien No fui No fue encubierto De ti mi cuerpo Bien que en oculto Fui formado Y entretejido En lo más profundo De la tierra Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego Formadas Sin faltar Una de ellas ¿Por qué tú eres La obra Maestra de Dios? Porque aún en tu formación En el vientre De tu madre Es una obra Maravillosa Y milagrosa Nadie puede entenderlo No importa lo que la ciencia Diga No puede entenderlo No puede entenderlo Por eso yo no Aún yo no puedo Comprender Que una madre Aborte un niño Que aborte un propósito Por el egoísmo No es que Es la vergüenza No pues ¿Qué es la vergüenza? Es peor vergüenza Tener que darle cuenta A Dios Por un crimen Porque el aborto Es crimen Es homicidio No importa Como 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 la cultura Endemoniada Norteamericana Lo presentó Como una alternativa ¿Qué alternativa Tiene ese niño O esa niña De decidir? Le preguntaron Si querían hacer o no Algunas veces En casa Cuando Algunos de los muchachos Los corregíamos Y se ponían Y se ponían Bien, bien, bien Bravos con nosotros Porque Nosotros somos Padres disciplinarios Y Uno de ellos nos dice Yo no pedí nacer Yo no pregunté Y yo digo Si hubieras preguntado Yo hubiera dicho que no Aleluya Diga Yo soy una creación Hecha por Dios Por eso yo quiero Que tú entiendas esto Tú Tú no debes andarte Por ahí Despreciándote No te compares Con nadie Tu color Es tu color Amén Tus facciones Son tus Tus facciones Tus ojos Son tus ojos Da gracias que puedes ver Tus orejas Puedes oír Porque La belleza Eso es comparativa La belleza No tiene que ver Con 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 lo que nos ha Vendido la farándula Y con Con lo que nos ha vendido Hollywood No tiene nada que ver Con eso La belleza tiene que ver Con un estado interno De aceptación Que tú te aceptas Por lo que tú eres Por como Dios te hizo Por eso Yo aborrezco la burla Yo aborrezco Que alguien Se burle de alguien Porque no es Si El Porque En inglés dicen The beauty Is in the eyes Of the beholder La belleza está En los ojos Del que mira Gloria a Dios Tú tienes que empezarte A verte bello Para Dios Hermoso Para Dios No te desprecien No hables mal De ti No hay nadie Como tú Pueden nacer Millones y millones De chinos Y nadie Y hay una cosa Que no Las huellas digitales Nunca se pueden Volver a repetir My God ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Millones de personas Millones Y tus huellas Nadie Nadie más Puede tener Esa huella Si tuvieras Un hermano gemelo O gemela Las huellas Son aún diferentes Así que no hay Dos personas idénticas Aunque sean medios Oh my God Esto le da valor Al ser humano El evangelio No se debe predicar Para 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 La gente Entiende Para Para dañarlos Si no para Subirlos al nivel Que Dios quiere Porque ese era Su nivel Original Y la salvación Es volver A la gente Al nivel Original Tú eres Tú eres La obra Maestra De Dios Soy importante Para Dios Dios me valora Dios me ama ¿Y por qué Tú no te Valoras? ¿Sabes por qué Una mujer Vende su cuerpo Porque no se No se valora? Algo le hicieron De niñita Alguien la abusó Alguien la trató Mal Alguien la maltrató Perdió su valor Interno Y cuando alguien Pierde su valor Interno Se desprecia Se entrega La droga Se entrega A esto Se entrega A lo otro Porque no se da Valor Yo me encargué De con mis dos Niñas De darle valor Como padre Especialmente Le toca A los A los papás Si un papá Si un papá Un papá No la mamá Estoy hablando De las niñas Si un papá Le da valor A esas niñas Las ama Con pureza No hay forma Esa niña Nunca va a permitir Que alguien Venga y le haga daño Nunca 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 Porque ya esa niña Vio lo que es El amor paterno Y el amor puro ¿Sabe una cosa? Cuando busque un hombre Va a buscar alguien Que también la ame En la misma forma Gloria a Dios Número tres ¿Por qué tú eres Tú eres una obra maestra? Porque eres una nueva creación Que en tu espíritu Ha suplantado La vieja creación Efesios 4 23 24 Yo creo la Biblia Yo creo la Biblia ¿Qué dice Efesios 4 23? La versión del 60 Dice Y renovados en el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre De la nueva persona Que está creada Según Dios ¿Quién creó El nuevo hombre O la nueva naturaleza Que hay en ti? Dios Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Quiere que te lo den Otra versión más clara Que tú la entiendas Mucho mejor Más fácil En cambio Dice El verso 23 Dice En cambio Dejen que el espíritu Les renueve Los pensamientos Y las actitudes Verso 24 Pónganse La nueva naturaleza Póngansela Creada Para ser A la imagen De Dios Otra vez Regresando A Génesis 1 Creada Para ser A la imagen A la semejanza De Dios Es Pablo Hablando bajo dirección Del Espíritu Santo Quien es verdaderamente Justo y Santo Escúchame querido Tú no eres Un pecador Salvado por gracia Eso es una Una contradicción Desde el momento Que fuiste salvado Por gracia Ya tú no eres Un pecador Yo no soy Un Yo no soy Un tecladista Ni un pianista Aunque sea Algunos acordes Y yo sé Llamar las notas Y sé Vamos a cantar Yo no soy Yo no soy Pianista Yo no soy Pintor profesional Aunque puedo Pintar una pared Gloria a Dios Tampoco yo soy Pecador Porque de repente Cometo un error Y cometo un pecado Porque es un accidente O una debilidad Pero no es Mi naturaleza Tengan cuidado Tengan cuidado Que hay una predicación Por ahí De esta gente Que habla mucho Del quebrantamiento Y del avivamiento Que es todo Pecadores 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 Y hay muchos gringos Metidos en ese asunto Algunas gente creen Que wow Tremendo Nos quiere santificar Habla duro Nos pega con la correa Y nos llama pecadores Y nos llama miserables Eso no es evangelio Si alguno Está en Cristo ¿Qué es? Nueva criatura es Wow Soy nueva creación Mi espíritu Ha suplantado La vieja creación Y los dos No pueden vivir En el mismo lugar Gloria a Dios Diga conmigo Soy La obra Maestra de Dios Aleluya 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 Esto Esto está libertando A mucha gente ¿Sabes una cosa? Que en vez de sacarle Demonio de otro rechazo Predíquenle La aceptación de Dios Y ya No pues Vamos a sacarte Demonio de otro rechazo Sal Suéltala Suéltala Sal de ella No es ningún demonio Es una actitud Es ignorancia Es falta de revelación Mi pueblo perece Es falta de De alinear Tus pensamientos Es falta de Alinear tus pensamientos Con lo que Dios Piensa de ti Empieza a pensar Lo que Dios Piensa de ti Empieza a confesar Yo soy Yo soy lo que Dios Dice que yo soy Yo tengo Lo que Dios Dice que yo tengo Y yo puedo hacer Lo que Dios Dice que yo puedo hacer Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ok Gloria a Dios Estaba buscando algo Pero no No lo tengo conmigo Amen Si yo tuviera aquí Una figura Si yo tuviera aquí Una figura Una figura De Sea de oro O sea de yeso Esa figura Es resultado Del molde Donde la metieron Del molde Del molde Donde Donde la metieron Yo quiero decirte En el punto Número 4 Que tú eres Tú eres La obra metida Porque tú fuiste Hecho de acuerdo Al molde Que se llama Cristo Jesús Entonces ¿A quién Tú te pareces? A Cristo Jesús No importa No importa Cómo te sientas No importa Lo que el diablo Diga No importa Lo que tu mente No renovada Aún piense Renueva tu mente Pon tu mente En armonía Con lo que sucede Dentro de tu espíritu Y ahí sí Que llegamos A la A la A la A la Escritura Segunda Corintios 5 17 A 18 De modo De modo Si de modo Diga de modo Este es el modo Este es el modo De modo que si alguno Está en Cristo ¿En quién? En Cristo De modo que si alguno Está en Cristo ¿Qué es? Nueva Criatura Esto es verdad Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas Nuevas ¿Y cómo es que esto sucede? Todo esto proviene De Dios ¿De quién proviene? De Dios ¿Y qué hizo Dios? Nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Dice esta versión Pero La persona Pero es otro verso 6 17 Primero Corintios dice Pero la persona Que se une al Señor Es un solo espíritu Con Él Diga conmigo Yo estoy unido a Jesús Jesús está unido a mí Yo estoy en Cristo Cristo está en mí Él y yo Somos un espíritu Aleluya Él y yo Somos hijos De un mismo Padre Se llama El Dios Creador del Universo Eso Me hace importante Eso me levanta Y declara Que soy La obra Maestra De Dios Soy una nueva criatura Soy una nueva creación Soy una nueva criatura He nacido otra vez Más que vencedor Ese soy yo Soy una nueva criatura Soy una nueva criatura Soy una nueva creación Soy una nueva criatura He nacido otra vez Más que vencedor Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Soy una nueva criatura Soy una nueva criatura Soy una nueva criatura He nacido otra vez Más que vencedor Soy una nueva criatura Soy una nueva creación Cuando yo era más joven, hace algunos años atrás Yo lo cantaba y también yo lo danzaba Soy una nueva criatura Soy una nueva creación Soy una nueva criatura Más que vencedor, ese soy yo Soy una nueva criatura Soy una nueva creación Bailar no es malo Depende de la música que usas y cual pareja tú usas Yo danzo con Jesús Con su música Yo tomo el molde El molde de Jesús Ahí me echaron, ahí me hicieron Y soy una cosa preciosa para Dios Tú también Aleluya, por eso yo veo a Cristo en ti Hermano, yo veo a Jesús en la gente Yo no puedo tratar mal a la gente Aún yo no puedo tratar mal al pecador Peor, yo no puedo porque Aún ahí hay algo original de Dios Dios no hizo criaturas, Dios no hizo Aún el espíritu y la vida que hay en el pecador Es de Dios No suficiente para salvarlo Pero suficiente para que vive en esta tierra Porque el espíritu es de Dios Es Dios quien da el espíritu de vida La peor persona Hay que darle valor ¿Sabes una cosa? Que la gente se sorprende cuando tú le das valor Jesús le dio valor A la prostituta aquella Que la tomaron en el acto de adulterio Le dio valor Jesús le dio valor Al endemoniado Jesús le dio valor Jesús andaba dándole valor a la gente Echa fuera ese evangelismo Abusivo y ese evangelismo brutal Que hace a la gente sentirse que son porquería No, háblale de Jesús Si el Espíritu Santo se va a encargar De indicarle Que va al infierno No hay que decírselo Ellos saben que están mal Ellos saben Porque el corazón del hombre Le da a entender Que está en rebelión contra Dios Pero tú le vas a llevar a Jesús Tú le vas a cambiar su imagen Tú le vas a cambiar su espíritu Tú le vas a cambiar la forma Como él piensa de él mismo Y que empieza a pensar Como Dios piensa de él Eso se llama Nacer de nuevo Nacer del espíritu Número 5 Oh my God Oh my God Soy la obra maestra de Dios Dios nos formó Cuidadosamente en Cristo Jesús Para que por los siglos venideros Seamos el objeto de la alabanza de su gracia Para que por los siglos venideros Ángeles Principados y potestades Tengan que observarnos y mirarnos Y decir Wow Esa es la nueva creación Si nos sorprendió Adán Cuando fue levantado de aquel cuerpo Y fue una criatura hermosa Ahora nos sorprende más este Porque este fue hecho en el molde de Dios Este fue hecho en el molde de Jesucristo Él es igualito a Jesucristo Fue hecho en el molde Eso es lo que el diablo ve en ti Y te lo quiere negar Él es un espíritu Y Él puede ver tu naturaleza verdadera Que es en el espíritu Por eso te quiere despreciar Y te quiere hacerte sentir Que eres una cucaracha Gloria a Dios Como el perfecto arquitecto del universo Dios nos hizo como una obra maestra Que sea alabada por la eternidad Por sus fuestes angélicas Vamos a Efesios 1, 4, 6 por favor Póngame ahí la Biblia de las Américas L-B-L-A por favor Segundo se escogió en Él Efesios 1, 4 Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él En amor Nos predestinó Para la opción como hijos Para sí mediante Jesucristo Conforme al beneplácito de su voluntad ¿Para qué? Para alabanza De la gloria de su gracia Que gratuitamente ha impartido Sobre nosotros en el amado Para eso nos escogió Para que seamos un testimonio Otra versión de Efesios 1 Pero el verso 5 solamente Dice antes de la creación del mundo Antes de la creación del mundo Porque Dios nos ama Decidió adoptarnos como hijos suyos A través de Jesucristo Eso era lo que Él tenía planeado Y le dio gusto hacerlo A Dios le dio gusto hacerte A Dios le dio gusto Aleluya Traerte a la familia Perdonarte Ayudarte Levantarte Y escribir tu nombre En el libro de la vida Aleluya Verso 6 Dios nos eligió Para que así Se le honre Por su grandioso amor Nos eligió Para que así se le honre Por su grandioso amor Que nos dio gratuitamente Por medio De su Hijo Amado Efesios 1 5 6 Versión Palabra de Dios Por la eternidad Por la eternidad Aleluya Tú eres La exhibición de Dios Los redimidos Por la sangre del Cordero Los lavados Por la sangre La nueva generación De Dios La nueva creación Eso es poderoso Date valor Y dale valor A tu hermano Número 6 ¿Por qué? Tú eres Una obra maestra Porque tu valor Como esa obra maestra Es determinado Por el alto precio Que se pagó por ti El alto precio El valor de un De un O sea Tú no cuidas una bicicleta Como cuidas un BMW Nunca 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 Tú no cuentas Una Una choza Como si fuera Un condominio En Costa del Este Todo tiene El valor Que se pagó por ello Hello Entiéndeme bien Y yo quiero Y yo quiero Inyectarte con esto Porque esto Aún hay que Recibirlo Porque algunos Se autodesprecian Se tratan mal Hay gente que Algo no le salvo Oye Es que yo soy bruto Que yo soy bruto Que yo soy No no Por favor Es que todo me sale mal Todo me sale mal No 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 Fuera eso Cambia tu mentalidad Dios no Dios no hace Dios no hace Dios no hace Errores Yo leí un cuentito De un muchachito Que se llamaba Yanny Era afroamericano Y muy chiquito Está en la escuela Y le pregunta Niño Como tú te llamas Me dice Él dice Yo soy Yanny Soy negro Pero soy bueno Porque Dios nunca Hace errores Aleluya Amén Amén Mi nombre es Naum Dios me hizo Soy bueno Porque Dios nunca hace Errores Y menos En la nueva creación Que tú eres Hijo de Dios Efesios 1 7 En quien tenemos redención Por su sangre El domingo que viene Les predico de la redención En quien tenemos redención Por su sangre Que tenemos Redención El perdón El perdón de nuestros pecados Según las riquezas De su gracia Eso abunda ¿No? Dios es tan rico En gracia y bondad Que compró nuestra libertad Dios es tan rico En gracia y bondad Que compró nuestra libertad Con la sangre De su Hijo Y perdonó Nuestros pecados Diga 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 Dios Es tan rico En gracia Y bondad Que compró Mi libertad Con la sangre De su Hijo Y perdonó Todos Mis pecados Dale gloria a Dios En este último punto Que sería el punto 7 Yo te voy a decir Cómo tú cambiar Tu percepción De ti De acuerdo a lo que Dios Ha hecho No de acuerdo A lo que tú sientes Yo te reto Te desafío Te estoy diciendo Yo era la persona Más inhabilidosa Más acomplejada Más acomplejada Muy acomplejada Acomplejado De mi Tenía la cabeza grande Acomplejado Que tenía Las orejas paradas Acomplejado De que no podía hablar bien Acomplejado De tantas cosas Y Y Y Satanás Satanás tuvo mucha ayuda Mucha ayuda De gente De la iglesia Que me trataban mal Me despreciaban O lo que sea Te burlaban de mí Cuando yo descubrí Mi identidad Mi nombre No es Alejo Pero yo no tengo complejos En primer lugar No permitas que nadie Determine tu valor Como persona Nadie No importa como tu papá Te trató Y lo que te dijo No importa como el ex Marido endemoniado Te trató No, 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 no No importa como el pastor Anterior Te maltrató No importa No permitas Que nadie Determine tu valor La sangre de Cristo Ya determinó Que tu mal Escucho Esta es una sección De exorcismo bíblico Número Número dos En este punto Segundo Recibe con mansedumbre Lo que Dios En su amor Ha hecho en ti Recibelo No lo cuestiones No busques Cómo explicarlo Yo soy Nueva Nueva criatura Yo me atrevo a decirle Que se acaba de convertir Con todos sus vicios Y su mala maña Tú eres nueva criatura Ya ¿Sabe qué sucede? Si esa persona Va por el mundo Repitiendo eso Tarde o temprano Tarde o temprano Su conducta Se va a armonizar Con su confesión Porque lo que tú digas Lo que tú digas Lo que tú digas Lo que tú digas Te será hecho Hay muchachitos De barriadas Pobres Que han dicho Desde pequeños Voy a ser médico Voy a ser médico No tienen dinero No hay plata Voy a ser médico Voy a ser médico Voy a ser médico Y sabes un día Un día son médicos Yo te digo Eso es Eso es En lo natural ¿Qué sucede Si tú aplicas Esto en lo espiritual? Recibe con mansedumbre Lo que Dios Ha hecho En su amor En ti Número tres No te rechaces A ti mismo Por los errores Que cometas O porque en momentos Sientes que no das la medida Aquí yo tengo A mi esposa Es una mujer Maravillosa Pero a veces Yo tengo que Reafirmarle Su valor interno Su valor interno Porque ella no tuvo Un papá Como Nahum ¿Entiendes? Yo no sé Si yo puedo hacer eso Míreme bien A los ojos Usted tiene Tanto de Dios Adentro Es que yo no sé Y si Dios no me usa Cállese la boca Digo yo Usted me sorprende a mí Usted se para En el momento Y ella va hablando Poco a poco Hermano Dios le bendiga Aquí yo estoy En el nombre del Señor Gloria a Cristo Y porque el Señor Dice De repente Se le sale Todo lo que tiene adentro Porque esa es ella Pero entonces Yo como marido Tengo que ayudarla Eso no es Alimentarle su vanidad Eso es alimentarle Su identidad Oh Gloria a Dios Oh me gustó eso Me gustó eso Nunca lo había dicho Por primera vez Eso no es alimentar Tu vanidad Tu identidad De hijo de Dios De hija de Dios De justicia de Dios De alguien especial De la obra maestra de Dios Una pregunta En un año Yo le he predicado Santidad a ustedes Cuando yo le he ofendido Su imagen Nunca Y he predicado Mensajes fuertes Número 4 Recuerda Que esa obra maestra Es tan gusta Como Dios Y eso debe Determinar tu fe Y tu conducta Otro día Hablaremos de eso Y si quieres Un buen mensaje Sobre el legalismo Lo predique el viernes My God El legalismo Religión que esclaviza Recuerda Que esa obra maestra Es tan gusta Como Dios Y eso determina Tu fe Y tu conducta Y lo último Para cambiar Tu percepción Es vive Dando gracias Por la bondad Y la gracia De Dios Que ha hecho Esto posible Alguien dice Pero una pregunta Eso no nos vuelve Vanidoso No Eso no nos vuelve Vanidoso Aunque nos pone Hermosos Ah aquí Aquí hay de todo Mi amor Esto no nos vuelve Vanidoso Esto nos pone Hermosos Amén Yo vi gente Que aquí llegó Pero llegaron ¿Cómo llegaron? Apaleados Arrastrando Las chancas Hoy los veo Que están caminando El hombro Se le subió La cabeza Se le subió Y no es orgullo No es orgullo No es vanidad Es simplemente valor ¿Entiendes? Dios me ama El pastor me ama Los hermanos Me aman Y sabes una cosa Yo me estoy amando Porque si Él me ama Yo voy a amarme Porque yo soy la obra La obra Algunos aún no se atreven Decirlo Allá usted No es culpa mía Diga Yo soy La obra Maestra De Dios Papá ¿Y por qué A veces usted cierra los ojos? Porque me da dolor Ver los que no repiten Y para no ver quién es Mejor algo así Yo soy La obra Maestra De Dios